Estoy buscando la forma perfecta pa' decirte que Ya no quiero ver otra mirada cuando mi cama despierte Mil batallas, he ganado, siempre has estado Sigues aquí, baby Déjame tomarte un mano que seguro vamos a pasarla bien Juntos se detiene el tiempo, no lo niegues, aprovechalo y motívate Quisiera robarte un beso, que te enamore Quisiera ser yo el que dice tu cuerpo Tiene todo lo que quieras Quisiera robarte un beso, que te enamore Quisiera ser yo el que dice tu cuerpo Todo lo tuyo enamora Tengo que decirte que tu eres lo único que yo quiero Que sin ti me desespero y ya no importa nada Ya lo sabes todo Dame solo una señal si me dices que si yo espero Sabes que te quiero y todo te lo voy a dar Solo un profeta lo sabía, ningún brujo lo predecía La luna se hacía la loca al vernos solo se escondía Porque ya sabía que entre los dos algo crecía La misma llama que tenía el sol cuando salía En tu ventana, alumbrando tu cara en la mañana Mientras yo te extrañaba Y yo sé que solo el tiempo te hará entender Que también me amas y que quieres, baby Déjame tomarte un mano que seguro vamos a pasarla bien Juntos se detiene el tiempo, no lo niegues, aprovechalo y motívate Quisiera robarte un beso, que te enamore Quisiera ser yo el que hice tu cuerpo Te doy todo lo que quieras Quisiera robarte un beso, que te enamore Quisiera ser yo el que hice tu cuerpo Todo lo tuyo enamora Baby, no estar contigo, eso me desespera Lo que siento por ti, no lo siento por cualquiera Probar un beso tuyo, solo eso quisiera Quisiera, quisiera Baby, no estar contigo, eso me desespera Lo que siento por ti, no lo siento por cualquiera Probar un beso tuyo, solo eso quisiera Quisiera, quisiera Esas ganas que tengo de sentirte cerca Yo sé bien lo que quiero, no daré más vueltas Yo necesito de ti, no importa que tanto tiempo fuimos amigos Quisiera robarte un beso, que te enamore Quisiera ser tu al que hice tu cuerpo De todo lo que quieras Quisiera robarte un beso, que te enamore Quisiera ser tu al que hice tu cuerpo De todo lo que quiero enamorar Josman Bayron Méndez Cali, Colombia Bayron Méndez Humildad, talento y perseverancia El Hino Blanco Hay un poco de 15 minutos El Hino Blanco Correta El Hino Blanco Y es el Hino Blanco Lo que se encuentre De todas las cosas Y es el Hino Blanco